A los vecinos de Igueldo la noticia les ha pillado de sorpresa. Se han enterado por los medios de comunicación. Pongo la ETV2 y ahí va, Martín Garitano. Que Igueldo ya es el 89 municipio de Iguanda, me cala la mar. Ahora ya sé por lo que estaban soltando los cohetes. Mucha alegría, muchos años de trabajo y contentos. Contentos porque se ha respetado la decisión del pueblo y porque se ha conseguido lo que durante más de 20 años ha pedido la asociación Ichasaurre, que Igueldo sea municipio. Desde la asociación nos han dicho que están deseando ponerse a trabajar. Los vecinos, con los que hemos hablado, creen que el cambio puede traerles empleo y piensan que será beneficioso que los problemas se solucionen desde aquí y no desde fuera. Que ya era hora de que empecemos aquí a hacer las cosas por nuestros medios y cauces. Hará falta guardia municipal, hará falta barrenderos, hará falta personal para mantenimiento, hará falta una persona para limpiar la Casa Cultura. No hay que tener ningún miedo. De hecho hay muchísimos pueblos en Igueldo que son bastante más pequeños que en Igueldo y han salido adelante y salen adelante. O sea que nosotros por qué no vamos a salir, ¿no? El pasado 10 de noviembre el 61% de los vecinos votó a favor de la desanexión de Igueldo de San Sebastián. Un 36% lo hizo en contra.